Hola a todos, en este video estamos desbloqueando a Tristeza y vamos a jugar algunas partidas con ella Bien, acá entramos en el nivel 15 que es donde la desbloqueamos Y empezaremos a jugar Bien, tiramos ahí Vamos a ver si podemos meter el azul por allá Perfecto A ver si podemos hacer lo mismo del otro lado No Fallamos ahí Pero no importa, seguimos avanzando por aquí, lo que podemos Como ven ahí está Tristeza hablando Y obviamente se le ve muy triste A ver su habilidad Vamos a ver Ok, converte creo que toda la fila donde golpeas en azul Pero creo que aún así prefiero la habilidad de Alegría Pero bien, seguimos jugando con Tristeza Como ven sigue estando triste Tiene sus frases que tampoco son muy emotivas O sí, de hecho son emotivas y tristes Pregunta genial Pero no, lo afirma Bien, aquí a ver si podemos golpear No, no pudimos A ver Ahí tenemos su habilidad de vuelta Quizá podemos golpear allá arriba y cae todo Pero a ver Seguimos Esperamos un poquito Porque por aquí podemos golpear a un Perfecto 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 Y creo que acabaríamos con esto Sí, perfecto Una victoria más Y jugando con Tristeza Bien, seguimos avanzando No, después dejamos un comentario Ok Si se fijan los niveles que completamos con Alegría son amarillos Y los que completamos con Tristeza son azules Quizá eso pase con todos los personajes Bien, aquí ponemos Está para el costado Bien Vamos a ver si la podemos invocar No Pero tenemos su habilidad Perfecto Ah, no cayó nada Porque están conectados por los cosos que hay que Derribar O meter la bola ahí A ver, esperemos Tenemos el amarillo y tiramos eso Perfecto Quedó fácil de entrar ahora Ahora queda el de este lado También Bien Vamos 4 de 8 Derribamos eso A ver qué podemos hacer con las violetas Ahí, perfecto La verde Si Me olvidé de cambiar la verde de ahí Bien A ver si podemos Perfecto Bien Bien Quedan solo 4 Hay uno que no tenemos a la vista aún Tiramos ese Y podemos meter una bola ahí también Ahí Utilizamos dos cosos en uno Perfecto Están al descubierto los 3 Ahora hay solo Que meterlas Bien Metemos ahí La azul nos puede servir A ver si le damos Bien 3 cosos Ahí podemos tirar Le erramos Bueno Pero ya podemos meter las bolas Si queremos Y listo Ganamos Algo que no me había dado cuenta antes Es que Cuando te quedan Pelotas por ejemplo De solo 3 colores A ti te van a salir Solo esos 3 colores Para tirar Bien Acá Cambiamos de personaje A alegría Porque su habilidad está mejor Quizá después seguimos jugando Con tristeza Porque prácticamente Gracias a ella el video Pero bien Seguimos golpeando acá Como ven Como ven Acá no nos aparecen Pelotas violetas Porque no hay Ningún violeta En el mapa Ahí va Perfecto El amarillo Bien 18 bolas Si derribamos Si derribamos las que están Arriba Del todo Se van a caer Todas las otras Pero como llego A las azules De ahí Es el problema Uy A ver si puedo meterla ahí Que se caigan los dos No Bien Ahí podría usar La habilidad amarilla Ok No salió Como yo lo esperaba Ok Esto no está funcionando No sé Si podremos ganar A ver Si le damos Ay Se me salió esa Pero a ver ahí Si le damos justito Ok Podemos derribar aquellas Si pega el azul Se cae todo aquello Vamos a ver si podemos Perfecto Tenemos 5 Para derribar Esa parte de ahí No sé si podremos Hay que verlo A ver si le damos Con el azul No Eso no funcionó A ver otro intento No Esto ya está perdido No podemos hacer nada Pero bueno Vamos a volver a intentarlo Entramos de vuelta Al nivel 17 Y volvemos a jugar Con alegría Porque creo que su habilidad Es mejor Que la de tristeza Y acá Seguimos intentando Bien Golpeamos ahí Perfecto Perfecto Vamos a tirar Este lado Ok Bien Perfecto A ver si podemos Encajar la verde ahí Perfecto Bien Por ahora va todo Bien Bien A ver A ver que puedo hacer Quizás si converto Aquellos en amarillo Listo Totalmente Listo Bien ahí se me escapó una Pero igual ganamos Y seguimos Este nivel que nos había costado Ahora se volvió fácilmente Seguimos avanzando A ver si volvemos Con tristeza ahora Bien Vamos a ver Vamos a ver Que podemos hacer Le damos esa roja Por acá Es azul Por ahí Así se cae todo Bien Vamos a ver No me sirvió mucho Romper aquello Pero a ver Si le damos Hay Perfecto A veces me complico Mucho Para golpear algo Y ahora Que hacemos Bueno Vamos a tirar Esta por ahí Que no nos va a molestar Nada Bien A ver Entró Perfecto Y es en el otro costado Pero no sé si puedo A ver si Pero aún tengo Dos verdes A ver si Ahí va Un azul Perfecto Y ahora rompo eso Y se cae A ver Lo converto en azul A ver si puedo Sí Perfecto Sirvió Aunque Alegría también Nos hubiese servido Ahí A ver Tiramos por ahí Bien Falta salvar A esos tres Y acá vamos Ok Nos vamos acercando A ver Cómo podemos gastar Estas amarillas Las tiramos ahí Ya que después Se va a romper igual Ok Ayayay Ahora sí Tenemos el blanco Perfecto Pero aún queda romper Aquella azul De allá A ver si podemos Y listo Victoria Bueno Eso ha sido todo Chau Acaboo T Ole Lento